Sean todos bienvenidos, pues, a este juegazo que quería probar hace tiempo, ¿eh? En búsqueda de poder, los reinos del mundo lucharon hasta que no quedó nada. Pocos sobrevivieron la catástrofe y ahora viven en desiertos radioactivos, comiendo miserias para sobrevivir. ¡Oh, por Dios! Comienza fuerte esto, ¿eh? El planeta ha muerto. Sin embargo, décadas después, las ruinas del mundo antiguo empezaron a aparecer... Ahora, tres exploradores investigan la fuente del agua contaminada con la esperanza... Un poco rápido, pasan las letras, ¿no? La búsqueda los lleva a una torre oscura, arriba, arriba, la cual parece que filtra veneno en el agua. Esa es su historia, ¿ok? No entendí nada, pero bueno, lo único que sabemos es que es el planeta muerto. Saludos, cracks. Episodio 2. Que el episodio 1... Y el episodio 1, esto es como Star Wars, que te ponen primero el episodio 2, ¿ok? Hasta long, lágrimas de la Tierra. ¡Saluditos para Ángel Rodríguez! ¡Saludos, crack! ¡Saludos, saludos, 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 saludos! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Saluditos! Gracias por esas sigues estrellotas, mi queridísimo Ángelito Rodríguez. ¡Saludos, Pepe! ¡Qué bueno verte de nuevo! Lo mismo para ti, mi hermano. ¡Bueno verte de nuevo, mi queridísimo Ángelito! ¡Se les ha extrañado, cracks! ¡Muchas gracias por ese músico! Muy bien, entonces, este jueguito que tenemos acá se llama Astalón, ¿ok? Astalón, lágrimas de la Tierra. Es un juego que me llama mucho la atención. Quería jugarlo hace un rato que lo descubrí, lo vi, me pareció hermoso. Es un juego, como ustedes pueden ver, 8 bits, ¿no? Y nada, vamos a probarlo. Primera vez que lo estoy jugando, ¿eh? Primera vez que lo estoy jugando. Me ha llamado la atención porque es medio castelvaniesco, medio Metroidvania. Los gráficos me gustan, pixelart, 8 bits. Entonces, vamos a ver. Vamos a disfrutarlo, cracks. Vamos a ver qué tal. Ahí están los guerreros. ¡Hemos atravesado el infierno, pero por fin hemos llegado! ¡Está torre fría! ¡Puedo sentir su maligna energía en mi alma, apuñalándola como pedazos de vidrio! ¡Estamos cansados, lastimados y ambirientos, pero debemos continuar! ¡Las vidas de nuestra gente dependen de nosotros! ¡Saludos para Daniel Iván Barradas, que nos ha enviado 99 estrellotas! ¡Crack, muchísimas gracias, Mike! Queridísimo Daniel Iván Barradas. Te agradezco esas 99 estrellotas, cracks. Te mando un gran abrazo, mi queridísimo Daniel Inc, ¿eh? Muchas gracias, compañero. Pero yo no tengo a nadie. Solo una promesa, un muerto y la deuda max. ¿Qué están hablando, ah? ¿Qué están hablando estos compañeros? Parece que se ha tomado muy en serio su historia, lo cual me parece bien, ¿eh? Algus, por fin hemos llegado. Solo una pequeña cosa que hacer primero. Oye, Algus, ¿qué puedes ver? Dice Kuliu. Nada, no se acerquen aún. Está lleno de bichos y eso. Aún no pueden saber, es demasiado pronto. Ahí está. Esta sala servirá por ahora. ¿Algus es un villano o qué? ¿Es un demon? ¿Algus? Estás tan loco, estás en el pentagrama. ¿Qué estás haciendo, Algus? Oh, por Dios. Ark. Algus, ¿estás bien? Estoy bien, tenemos que continuar. Susurro. Epimeteus, recuerda nuestro pacto. ¿Qué demonios? Es el héroe de Dragon Quest. Esta torre. Hemos estado aquí por unos segundos, pero ya me siento incómoda. Yo también lo siento, pero al parecer el veneno viene de ahí. Si podemos detenerlo, podremos prevenir que nuestra gente se enferme. También quiero lograr eso, pero esta torre es distinta a las otras ruinas. No puedo descifrarlo, pero parece emanar una fuerza maléfica. No estoy preocupado, Killu. Mi padre fue el famoso espadachín de cristal, recuerdan. Y como su único hijo, puede ser mi oportunidad para volverme el héroe que estoy destinado a ser. Ok. Gotita. Oh, por Dios. Así como el padre de Algus era su asistente, ¿verdad? Al. ¿Asistente? Qué mal chiste. Ejem, en fin. Busquemos luz. No llegaremos muy lejos tambaleándonos en la oscuridad. Ok. No te quedes atrás. Arias. Me trata como un niño, pero no es mi padre. ¿Qué dijiste? Nada, ya voy. Ok. Somos Arias ahora. 30 de HP. Wow, puedo pegar así como que infinito dejando apretado el botón, ¿ah? Un paso más significa darse por vencido. A ver, ¿qué tal está el jueguito? Vamos a probarlo. Como les digo, primera vez, ¿ah? Primera vez jugando este joyón. Vamos a ver de qué va. Supongo que tengo que bajar por aquí. Tuc, 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 tuc. Hermoso. Miren esta puertita. Toc, tuc, 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 tuc. Llave azul requerida. Revisar. Pulsa botón X para saltar. Pero si pulsas y dejas pulsado botón X podrás saltar más. Gracias. Gracias por el dato. Gracias. Gracias por el dato. Salud para Javier Cabrera. Grande crack. ¿Van a hablar más? Si no puedes lograr algo, siempre podrás acudir a tus amigos por ayuda. Cada uno tiene distintas habilidades y características. Todo es posible con el trabajo de equipo. Ah, puedo cambiar de personaje. Wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Estadística. Revisa las estadísticas de tu tiempo en Hasta Long. Ok. ¿What? Deja la torre justo después de hacer un nuevo juego. ¿What? ¿Qué está pasando? Cambiar personaje. Ah, miren, ya cambié. Ahora soy Hasta Long. Y a ver a Pezuñuela. Ah, eso es para guardar. Ok. Ya. Usaré hasta lo... No sé cuál usar al maguito, supongo. ¿No? Al magüelo. Saludos para Rodrigo Torvila. Buenas, Pepe. Me pasaré por el directazo. Lo máximo. Grande. Crack. Acá estamos. Dándole un rato. Pues esta joyita. Estas venas azules parecen que resisten proyectiles. Un arma filosa podría ayudar a cortarlas. Ah, ok. Tengo que cambiar de personaje. Pero tengo que ser el caballero. Medio tedioso, ¿no? Tener que regresar al punto de guardado para cambiar de personaje. No soy muy fan de eso, ¿eh? Supongo que más adelante te dejarán cambiar ya automático, ¿no? ¿Qué es eso? Es dinerito, miren. Son las orbes. Slim. Ok. La moncita me deprime un poco, ¿eh? Me asusta y me deprime un poco. Slim. Prendimos un ojo de la estatua. Supongo que habrá que prender el otro también, ¿no? ¿Qué juego es? Dice, se llama Astalón. Astalón, lágrima del pezuñín se llama. Lágrima de algo. Pero se llama Astalón. Parece que está bonito. Vi el tráiler y me llamó mucho la atención. Entonces dije, quiero probarlo. Ese salto parece ser muy grande. Una persona más ligera podría saltar el muro. Ya, entonces acá tenemos que usar a la chica, ¿no? A la chicoca. Ahí va. Blim, blim. Ah, miren. Tiene mapita a lo Castelván y eso me gusta. Pícara. Es una pícara. Ah, tiene como que... Tiene wall jump. Oh. Creo que es wall jump. Sí, ¿no? Tiene un wall jump. Interesante, ¿eh? Ok. Le prendimos el otro ojo al compadre. Y a estos les caen rocas alrededor y ni cuentas se dan, ¿no? O sea, con ellos no es, ¿ah? Con ellos, pero... Bueno, con ellos no es nada, ¿eh? Saludos para Jamie. Saludos para Isaac Guzmán. Ok. Me imagino que el mago tiene que hacer la última... El último tutorial, ¿no? A ver qué hace el mago. Hay algo extraño sobre esos orbes negros. ¿Será posible golpearlos a través de la pared con magia? Supongo, ¿no? Oh, por Dios. Ajá. Ok. Ya está. Gran trabajo este apestoso. Que parece como que el villanón, ¿no? Ok. Se derrumba todo. Mis amigos no se inmutan. Se prendieron los tres ojos. ¿Y qué pasó, no vi? Algo pasó, ¿no? Ah, ok. Podemos venir por acá ahora. A ver. ¿Qué? Oh, por Dios. Es el demon. Me gusta el arte de los fondos, ¿no? Está bonito, ¿eh? Está bonito el arte, ¿eh? No, la musiquita de la gran Carolinita Peña. ¿Cómo estás, mi queridísima Carolinuela Peñita? Pepito, ¿cuánto tiempo sin verte? Cuento que estás de vuelta. Ya estamos de regreso, mi queridísima Carolina. Por supuesto que claro que sí. Estamos de regreso, crackzota, ¿eh? De regreso. Muchas gracias por esas cien estrellotas, Doña Carolina. Ahorita estamos probando un juego que se llama Hasta Lom. Así se llama. Hasta Lom. Hasta Lom pezuñuelo. Ya se abrió, parece, ¿eh? Pepito, ¿cuánto tiempo sin verte? Ya se abrió, parece el jueguito, ¿eh? Qué bonito. Necesitamos llave ahí, llave gris. Me encanta la música. Ahora sí me gusta la musiquita, ¿eh? Antes no era muy fan, pero ahora sí. Miren, no puedo llegar hasta allá. Pero tengo la llave blanca, ¿eh? Ojito con eso. Me gusta el maguito, ¿eh? Bastante fuerte. Bastante poderoso el maguelo, ¿eh? Para los que se preguntan qué juego es, este juego se llama Astalón, ¿ok? Au. Astalón, lágrimas del pezuñil. No me acuerdo el otro nombre, pero lágrimas del algo es. Astalón, lágrimas de algo. Está bueno. Está buenardo. Pum, 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 pum. Lo único que siento que le falta, bueno, de repente nos dan esa posibilidad más adelante, pero siento que deberías poder cambiar de personaje al instante, ¿eh? Porque para cambiar tienes que como que ir hasta la... Hasta como que alguna fogatita, ¿no? Con algún botoncito. Así como hacen en Bloodstain, que puedes cambiar de personaje al instante prácticamente, ¿eh? Blum, 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 blim. Ajá. Ok. Oh. Se le va a morir ese compadre. Oh. Ah, te recuperas la vida con eso, ¿ya? Oye, ahí están los amiguitos. ¿Qué hacen acá, compañeros? Vamos a usar a... a este compadrillo, ¿ya? Tiene más defensa, se supone. Nuestro héroe de Dragon Quest. ¿Se parece al héroe de Dragon Quest o no? Uh, la la. ¿Qué es esto? ¡Oh, por Dios! Arias, ¿estás bien? Oye, ¿cuál es tu problema? Este no es un lugar para mortales. ¿Cuál es tu propósito aquí? Claramente no es un mortal, amigos. Por fin. Gárgara, gárgara, por fin. La culminación de mis esfuerzos está a mi alcance. ¿De qué rayos estás hablando? Mira, solo estamos aquí para salvar a nuestra aldea. No queremos problemas. El agua está envenenada. La gente está enferma. ¿Puedes ayudarnos? Oh, por Dios. Tú y tu gente merecen ese destino. Pueden ver, mis señores. Han enviado a campeones. Jeje, jajaja. Nuestra gente está muriendo. ¿Dónde está el maldito chiste? El E corresponde a la llamada. Ustedes son escoria. ¿Quién eres? No importa. Eso terminará pronto. Era hora de que tomase el control. Para limpiar este planeta de la plaga humana. Fuiste tú. Tú envenenaste el agua a la gente de nuestra aldea. Dios mío. Yo no puedo con tanta historia. Me estoy volviendo loco. Es una locura este juego. Saludos. Si extrañan los streams. Siempre el mejor me paulo y lo máximo. Geralt y Gaby López Rojas. Muchísimas gracias. Por eso siguen estrellotas. Gracias por ese apoyo. Geralt y Gaby. Se aprecia muchísimo. Gran abrazo para ustedes dos. Un par de cracks, ¿eh? Grande el abrazo. Muchísimas gracias. De verdad que sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Incluso los infantes han sido envenenados. Los infantes incluso. Oh, no. Los infantes. La infantería. Los infantes de la marina. Un pequeño precio para restaurar la pureza. Para restablecer el equilibrio. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto. No ya estaba loco. Como si lo conociera, ¿no? Antes era normal, pero ahora se ha vuelto loco, dice. ¿Loco? No. Estoy completamente lúcido. Oh, por Dios. No se acerquen. Ese hombre vive en la torre con los gorgones. Es peligroso. Mis señores, ¿han escuchado? Tomen las almas de estos inútiles como tributo. Está bien. Ahora eres nuestro objetivo. Te detendremos cueste lo que cueste. No pueden cambiar el curso del destino. Acepten el suyo. Tú acepta el tuyo. Son como niños, ¿no? Oh, por Dios. Oh. Lo mataron. Game over. Arias, no. Tanta valentía y aún tan débil. Déjala ir. Oh, por Dios. La mató. Está matando a todos los héroes. Murieron todos. Se acabó el juego. GG game over. Juegazo, ¿ah? Me gustó. 20 dólares me costó. Está bueno, ¿ah? Está bueno. Corto nomás, ¿no? Un poquito corto. Duró 10 minutos el juego. No, solo eran niños. ¿Qué he hecho? Epimeteus. ¿Qué hay de nuestro pacto? Epimeteus, ¿qué has hecho, hermano? ¿Así se siente la muerte? Corto, pero intenso. Oh, por Dios. El pixel art me encanta. El pixel art me encanta. Epimeteus, ¿he muerto? En efecto, ustedes han perecido en la torre de serpientes. No. He fallado. Levántate, te enviaré de vuelta. O se te ha olvidado nuestro pacto. Te ayudaré a cumplir una promesa y tú me darás tu alma. Es como el diablo, Epimeteus. Un trato muy ingenuo, debo decir. Pero mi poder no es tuyo para utilizar. Me estoy impacientando contigo, Algus. En cuanto tú y tus amigos tengan éxito en la torre de serpientes, reclamaré tu alma. Mi destino es irrelevante. Llévame de vuelta. Muy bien, ¿algo más? Ah, te vende cosas. Epimeteus, mejorar vida. Oh. Oh, 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 oh. Puedes levelear a los jugadores. Qué buenazo. A ver, vamos a mejorar la vida. Uno más de HP. No seas malo, pues. Ya, bueno, no me alcanza para nada. Grande, Epimeteus. Me gusta eso de levelear a los personajes. Eso sí me gusta. Por fin, lo hemos logrado. Estoy de vuelta vivo. Espera, ¿dónde están? Oye, Algus, ¿qué es lo que puedes ver? Kyulu, qué gusto escuchar tu voz. ¿Arias está contigo? ¿Qué? Por supuesto que estoy aquí. Me acabas de ver hace dos segundos. Ja, ja. Sí, tienes razón. ¿Qué sucede? Nada, ven, es seguro. Espera, me siento extraña. ¿Hemos estado aquí antes? Susurro. No hay necesidad de agobiarlos con mi pasado. Estoy viviendo tiempo prestado, al fin y al cabo. Oye, Algus, ¿hay algún problema? Estás actuando extraño. No, no es nada. Será mejor que nos apresuremos. Entre más rápido terminemos, más pronto nos podemos ir a casa. Apresúrense, no queremos atrasarnos. ¿Otra vez? ¿Puedo salir? No puedo salir, ¿no? Es como que retrocedió el tiempo, el diablo. El efimeus, efemus, ¿no? Y evitó que murieran estos apestosos. Interesante, ¿eh? La música de esta parte me encanta, me encanta. Saludos para Enrique Galindo. Saluditos, Enrique. Y ahí podemos ir viendo el mapa, pues, ¿no? Podemos ir como que chequeando... Oh, chequeando los lugares. Es malazo este personaje, ¿eh? O sea, ¿por qué lo digo? Porque ataca de cerquita y hace el mismo daño. Debería hacer más daño que el mago que tiene rango. No tiene sentido que haga el mismo daño. Este compadre, ¿eh? No tiene sentido, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, pues, ¿no? Es una desgracia. Quiero usar al mago, pero ya, Algus. Apenas pueda cambiar de personaje. Ah, va a cambiar, ¿eh? Ven, ¿se dan cuenta? Me hace daño. A tu caso, apestoso. Algus, a mí. Vamos, Algus es el crack. Algus es el crack. O sea, no tiene ninguna desventaja. Solo son ventajas para Algus. Solo hay ventajas para este apestoso. No hay más. A ver, vamos. ¿Cómo se llama el juego? Preguntan. Se llama Astalon, cracks. Astalon. Lo estoy jugando en Play 4 yo, pero tengo entendido que también está en la Switch, ¿ah? Y me imagino que en Xbox también debe estar. Astalon. Vi el trailer. Me llamó la atención y me dieron ganas de probarlo. Y por eso estamos jugándolo, en realidad. Por el trailer. Gran trailer tiene, ¿ah? Chequen el trailer. Está buenísimo. Y bueno, también porque en Limited Run Games, que es una página que yo sigo, que hace juegos digitales en físico, lo están vendiendo en físico. Entonces ahí lo descubrí y dije, ¿qué? Busqué el trailer, me encantó y dije, no, esto tengo que jugarlo. O sea, este Astalon lo tengo que jugar, dije, ¿no? Como todo un apestoso, lo dije. Y bueno, aquí estamos. Cumpliendo las apestosidades, ¿eh? Rapapá. Ajá, miren, hay como una... Hay como una reliquia de Drácula, ¿han visto? Revisar. Se dice que las almas de los vivos pueden manifestarse como orbes brillantes azules. Pero no siempre es posible que cualquiera las pueda ver. Ya. Ok. A tu casa. Mire, está rotazo el mago, en verdad. Fuere bromas. Ojo gorgón rojo requerido. Está recontra roto el mago, ¿ah? Está más roto que tres rotos. Mire, es la medusa. Me encanta el arte. Me encanta el arte, oigan. Me encanta el arte, ¿ah? Ah, espérense, ¿saben qué? Voy a... ¡Oh, ya, ya! Miren qué bonito. Para levelear es esto, ¿ah? Voy a mover mi cámara para que puedan ver mi vida, ¿ya? Porque me acabo de dar cuenta que estoy tapando la vida. Y las orbes. Ahorita lo voy a mover para que la puedan ver. ¿Dónde me pongo? Porque de arriba voy a tapar las llaves, ¿no? Yo creo que las llaves es menos importante. Vamos a mover para que puedan ver mi vida, ¿ya? Ahí está. Ahí pueden ver mi vida. Bien pesuñito, ¿no? Vamos a los nombrecitos. De mis queridísimos magodonadores y vamos. Saludos para Break Night. Perdón por llegar tarde. No te deje pedir perdón, hermano. Lo importante es que ya estás aquí, crack. Lo importante es que ya estás aquí, mi hermano. Eso es lo que importa de verdad. Nada de pedir perdón aquí. Solo venimos a disfrutar, compañero. Uy, miren esto. Tenemos una reliquia. El mapa de Linus. A ver. Ajá. Tenemos el mapa de Linus. Ok. Ya hemos abierto un poco. Ya sabemos a dónde ir. ¿Será que si los mato otra vez me vuelven a dar la...? ¿Se imaginan lo imposible que sería matar estos bichos con el guerrerito? ¿Con el caballerito de Dragon Quest? Sería imposible, literalmente. No podría. O sea, no podría matarlos. GG well played. Se acabó. No hay más. Debería traer a la compadrita acá, ¿no? Creo que ella con su Double Jump podría llegar, ¿ah? Pero ¿dónde me grabo? Acá abajo a la izquierda están. Voy a traer a la amiguita para ver si es que podemos llegar a esa otra reliquia, ¿eh? ¿Cómo se llama el juego? Se llama Astalón, cracks. Astalón se llama. Reposo. Ah, puedes dormir acá. Oh, algo extraño ha estado sucediendo. ¿En qué te refieres? He tenido visiones horribles del hombre de la armadura negra. Espera, yo también. Creí que era mi cabeza engañándome. Las visiones parecen muy reales. Puedo sentir el peligro. ¿Será posible? ¿Podrían estar viendo un pasado reescrito por Epiteus? No, es poco probable. Son más bien memorias borrosas en vez de una visión. Y lo peor de todo, siento como si muriese. Esta torre es horrible. Hay que engaño por todas partes, sin duda alguna. No te preocupes, Qli. No hay duda de que estás viva. ¿Qué tiene para vosotros, Albus? Esta torre no ha sido muy amable conmigo. Solo me queda un trozo de carne seca en mi morral. No seas tan duro contigo mismo. Cazaremos monstruos más grandes la próxima vez. Curado, 10 de HP. Oye, yo sí soy duro contigo, hermano. ¿Cómo va a ser solo un 10 de HP? No seas apestoso, pues compañero. Tienes que meterle más ganas, Albus. Más ganas, hermano. Ya. A ver, con ella creo que podemos llegar. Podemos llegar. Hace más daño ella, miren. Ataca más lento que el mago, pero hace más daño, ¿eh? Hace dos hits más. O sea, dos puntitos más de daño. A ver, quiero ver si con ella puedo alcanzar todos estos lugares como que están fuera de mí. ¡Au! Dios mío. ¿No puedo hacer el wall jump? No, qué sucia. ¡No! Pensé que lo hacía, ¿eh? Ya vamos por la derecha, entonces. Ahorita me muero. Toda la vida que recuperé se está acabando, ¿eh? Parará, 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 parará. ¡Uf! ¡Ah, ahora sí! Ya. Llave blanca Necesitamos el ojo de gorgón Rojo para entrar ahí Blum, 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 bling Me gusta este personaje Pero mi favorito es el mago Sin duda alguna Sin duda alguna Mi personaje favorito es el Magauri Un crack el Magauri No hay forma de trepar, ¿no? Quiero asegurarme ¿Por qué te dejará trepar en algunos lugares sí Y en otros lugares no? Bien raro, ¿no? Acá había que usar la llavecita, ¿no? Dicen Knuckles Knuckles, sí, pues si lo ves Si lo ves desde un ángulo medio raro Esta amiguita es Knuckles, ¿no? Knuckles Berto El Echidna Ay, ay, ay A ver Vamos por acá Oh, por Dios ¿Un jefe? ¿Por qué cambió la música? ¡Oh! Dios mío ¡Facilazo! Con ella O sea, más que facilazo Ah, era un miniboss Pues murió en tres segundos Literalmente murió en tres segundos O sea, tenía el personaje perfecto Para ese jefe, ¿ah? No me queda la menor duda De que tenía el personaje perfecto Para... Uh, la la, un tesoro Miren, revisar El cadáver tiene una nota Se dice que la antigua armadura negra Se cura al ser sumergida en sangre Por Dios Los rooms secretitos Miren Me encanta, ¿eh? La armadura negra se cura a sumergir en sangre ¿What? Blom, blom, blom Blom, blom 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 Que buena, que buena Que buen tesoro este, ¿ah? Ya está Ya tengo 300 de orbesitas ¿Tengo que ir con efemus A que me dé poderes, pues, ¿no? ¿O será que solo puedo cuando muero Ir por los poderes? Ah, ahorita me muero, ¿ah? Bueno, igual En cualquier momento Lo vamos a escurir Porque Literalmente Ahorita me muero Corre, amiga Corre, 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 corre Acá nos curamos 8 de HP, al menos ¿Qué juego es? Dicen Eh Se llama Astalón Se llama Astalón Se llama el crack Juegazo Me está gustando bastante, ¿ah? Me está gustando bastante, la verdad Me estoy divirtiendo Y espero que ustedes también Por supuesto, ¿no? Ey, ey, ey Relájese, Peppal Vamos, Peppal Vamos, ratón Miguelito El ratón Suki Miguelón Suki ¿Qué comiste, Peppal? Él dice Comí albóndigas Con arroz Delicioso Me encantan las albóndigas Soy fan de las albóndigas, ¿ah? Soy recontrafan de las albóndigas Por Dios Oh, por Dios Tengo 4 de vida Supongo que tengo que romper esta cosa, ¿no? Se cayó Ah, es el corazón gorgón Ok Oigan, estoy a punto de morir ¿Dónde me curo o qué? ¿Dónde me curo o cómo o qué? Uy, ahí, ahí, miren Es como un warp Ya Ya, quiero ir a curarme Por favor Acá abajo Debería ir a curarme, creo, ¿ah? Está más cerca ¿Qué demonios? Es una nueva zonaja Miren, no había entrado acá Parece que no Aprovecharemos, ¿no? Hermoso Saluditos para Naki Tomoki Soy yo de nuevo Dice el crack ¿Cómo te va, mi hermano? Eh, guardar Es que el tema es que Ya estoy muerto, ya Tengo 4 de vida No, no ¿Cómo me...? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo leveleo, compañeros? ¿Cómo leveleo? ¿No hay forma? Quiero levelear a mis compadres Con mis orbes Corazón gorgón On, off Mapa de Linus Abrir mapas Salir No sé cómo Cómo levelear, la verdad Será en ciertos momentos De la aventura O cuando te mueras De repente, ¿ah? De repente me tengo que morir Es lo que estoy pensando Vamos a probar, ¿ya? Tengo un montón de... Aunque no, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido Porque en teoría Te castigan por morir No te premian por morir O no deberían Premiarte por morir Bueno, voy a sobrevivir Hasta que me maten De forma natural Que no creo que tarde mucho, ¿ah? No creo que tarde mucho En morir Y ahí descubriremos, pues Si así podemos levelear O no O qué onda con eso, ¿ah? Acá hay algo, ¿no? Hay como un secretauri A ver ¿Dónde estoy? Estoy regresando Es como un secreto, ¿no? Es la tumba gorgón De hecho, el jefe de acá Es la gorgona Pues la medusa, ¿no? Debe ser O sea, igual ahora que tengo El ojo rojo del gorgón Puedo encontrar los ítems ¿Se acuerdan? Que había unos ítems Perdidos Por la derecha Creo que estaban Había unos ítems Bien interesantes Que podría agarrar Gracias al ojo del gorgón ¿No? Por acá creo que era Lo malo es que no te marca En el mapa, ¿no? ¿Dónde están las cositas? Sí, pero no te marca Pero creo que era por acá Temeroso de equivocarme Pero creo que era por acá Acá era, acá era Ya, miren Entonces se supone Que podemos abrir esto, ¿no? Ojo de gorgón requerido Ya, pero yo tengo, pues Corazón de gorgón Pensé que era un ojo de gorgón Pero no era un ojo de gorgón Era un corazón De gorgón Ahorita me muero, ¿ah? ¿Qué juego dice Darío? Se llama Astalón Astalón lágrimas Lágrimas de algo Búsquenlo como Astalón Tears Así lo van a encontrar Ok, vamos a zona nueva Pues vamos por acá a la izquierda Oh, por Dios Ya, podemos ir por arriba ahora ¿Cómo para recuperarme la vida? Oigan Eso necesitamos Urgentemente Una recuperación De viduelation ¡Miren eso! Miren eso Era un pollo Demon Era un pollo re Demon Estamos en la tumba de Medusa Por eso hay todos esos animales raros aquí Todos esos animales Demon Calcule mal Ok, ahí está Ephemius Aún no has cumplido tu promesa Te enviaré de vuelta ¿Algo más? Creo que tienes que morir Para levelear Mejorar vida Conocimiento ¿Qué es esto? Buscador de orbe A ver Me lo compraré ¿Atraes las orbes? Ah, eso está bueno Disparates Tal vez deberías de ser menos flojo No soy flojo Intentas decirme que No hay nada que puedas hacer En efecto No hay nada que puedas hacer Qué lástima Seguramente podría obtener más orbes Si no tuviese que estarlos persiguiendo Más orbes Pues bien Puede que haya algo que pueda hacer después de todo Vaya Gracias Ok Invencibilidad Cartógrafo ¿Qué son estas cosas? Regalo 666 Fuego interno Deseo de muerte Luz de vela ¿Qué es todo esto? Arias Fuerza mejorada Debería mejorar a Algus ¿No? Vamos a mejorar la fuerza a Algus ¿Ya? Un par de veces le mejoraré la fuerza Es un demon Algus Mi Algus es un demon Mi Algus es un red demon Ok Hemos vuelto Pero ahora estamos leveleaditos Pues ¿No? O sea Si conviene morir De cuando De cuando en cuando Creo Para más que nada Levelear a los personajes ¿No? Y comprar cositas Ahora hago 12 Y lo mejor de todo Es que ahora atraigo las orbes Ya no tengo que agarrarlas Básico ese poder Básico Miren Ahí vienen ¿Ves? Vienen a mi Claro De ahí tuve que comprarme Todas las cosas random Que venden en la tienda Tengo que ir mejorando De a poco Listo Uy miren Un secreto Cuando 12 ojos rojos Adentran en la oscuridad Todos los espíritus malignos Se desvanecerán ¿Qué? ¿Ese es tu secreto? ¿En serio? ¿Un acertijo? Bueno Bueno ¿Qué podemos hacer? Un acertijo medio raro Medio locardo ¿Eh? Ya ya estamos entrando A zona nueva Au 10 de daño Por Dios Bien abusivo Para ser 10 Hola amiguitos Vamos a guardar Por si acaso No tengo llaves Ahorita Acá necesitamos Al guerrero Vamos a cambiar Al peor personaje El guerrero Eso parece ser sangre Probablemente no me hará daño Pero la viscosidad Podría hacerme lento Podría agarrar el botón ¿No? Ok Ni siquiera sé que abrí Algo debe haber abierto Este guerrerito Se las trae Este guerrerito Se las trae Au A ver Me vendré por acá Abajito ¿No? Saludos Pepe ¿Qué juegos y para qué console Está disponible? Tengo entendido que está Para la Play 4 Para la Switch Y para la Xbox Para la Xbox Y el juego se llama Hasta Long Hasta Long Tears Algo así Búsquenlo como Hasta Long Tears Y les va a aparecer Les va a aparecer Cracks Vamos a traer más bien A la Arquerita ahora Está bueno Me está divirtiendo Vamos a traer más bien Vamos a traer más bien Acá la estoy trayendo Porque ella tiene Double Jump Acuérdense Ella puede venir acá Algunos interruptores Algunos interruptores Son invisibles A simple vista Si una parte de la sala Parece sospechosa Será mejor que revise de cerca Pero cuidado con las trampas Dice A ver Ajá Parecía sospechoso ¿Eh? Oh Qué buena 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 Llave blanca Llave blanca Debería venir con el caballero Al otro lado O ella también puede Creo Si ella también puede Ya Vamos por acá No más Sin el caballero Uki No importa Acá parece que hay un secreto Llave azul Oh Bien escondida Y tengo llave blanca Para entrar arriba También puedo A ver Un poco de vida ¿Qué es esto? Hola muchachos ¿No puedo abrir esto? ¿Dónde estamos? Uy Se viene el jefe Se viene el boss Espérense Antes de ir por el boss ¿No puedo abrir acá a la izquierda? Acá a la izquierda hay algo O sea Queda claro que aquí a la izquierda Hay algo ¿No? Ajá Uff Qué demonios Están teniendo el potito La estatua Ah Qué asco ¿Qué? Salió de su De su trasero Una llave ¿Qué demonios? ¿Qué? Hay algo aquí En busca de una fogata A veces una vela Te puede mostrar el camino Y así viene el boss O sea Me va a hacer porquería Claramente el boss Porque ni siquiera tengo vida Voy a cambiar A por el maguito ¿Ya? Algus Esto es como que warp ¿No? Vas abriendo el camino Supongo ¿O para qué es esto? A ver Gorgón ¿Tú por qué has venido aquí? Nosotros estamos buscando El origen del veneno En el agua Si nos permites pasarnos Iremos en cuanto terminemos No queremos luchar Seguro su destino En cuanto entraron A esta torre Consumiré sus entrañas Dice el gorgón Ok Supongo que no se puede evitar Oh por Dios Está vomitando sangre El amigo Oh por Dios Hermoso Qué facilazo Mejor no cantar victoria Antes del tiempo Eh Aún no has cumplido tu promesa Te enviaré de vuelta Algo más A ver Vamos a comprar algo más ¿Conocimiento qué es? Quiero saber más Ya bueno Tu cabeza está llena De amplio conocimiento Las descripciones De los sujetos Tendrán más información ¿Qué? ¿En serio? Eso no me interesa Pues hermano Defensa mejorada Fuerza mejorada Campo eléctrico Invoca el poder del cosmos Wow Cuatro mil orbes Cuesta eso Qué bestia Ah Me retrocedieron hasta acá Qué graciosos Pero espérense Tiene que haber teleport Con esto ¿No? Tiene que haber forma De portearte acá ¿Sí o no? O sea Parece que te podrías Portear Pero De repente tengo que comprar Algún ítem Para portearme ¿No? Porque esto Esto parece ser Parece ser teleport Uy me desconecté Los audífonos Espérense Esto parece ser El teleport Pero me imagino Que tengo que comprar Algo para activarlo ¿No? Es lo único Que se me ocurre ¿Ah? Debería comprarlo Ya Lo que sea Que me ayuda A teleportearme Porque si es Cansado Dar toda la vuelta Hasta el boss Después de morir Voy a guardar la vida De todas maneras No está difícil El jefe Es solo Ver el patrón Ya me lo sé Creo Así que ahora Ya no debería Tener problemas En salir champion ¿Ah? En salir champion Berto Está bueno el juego ¿Sí o no? ¿Les gusta o no? ¿O les da asco? Díganme la verdad ¿Ah? Díganme la verdad ¿Les gusta? ¿O les da un asco tremendo? Hay dos opciones Nomás O les gusta O les parece Una asquerosidad Yo creo que les está gustando Pero no sé No lo sé En realidad Uf ¿Cómo se llama ese juegazo? Se llama Astalón Se llama Astalón Tears Tears of Pesuñen A ver Voy a entrar acá Ya que tengo la llave azul Esta es toda una nueva zona Que podemos investigar Ajá Y dicen mucho Que se parece a Castelvania Sí pues A mí también Justamente porque me pareció Un Castelvania Es que lo quise jugar Y la verdad Es que no estoy decepcionado Todo lo contrario Me gusta bastante Ulala ¿Qué es esto? Llave ascendente Oh Oh no Me hizo un montón de daño Es el cara abajo Oigan El gorgón Me va a hacer basura Lo único que siento Que falta Es como que Posibilidad de curarte ¿No? En los puntos de guardado Digo nomás Como un ayudín ¿No? O de repente se puede Pero yo no he descubierto Como Para mí que me falta Comprar algo Uno para el teleport Y dos para la cura Me parece Creo que ese es el item Para teleportear Te dicen ¿Qué querés? Vamos Ya veremos Ya veremos compadrillo Ya veremos compadrito Tengo que traer a la chica Ahora A Kill You O como demonios se llame Ella tiene double jump Pero ni hablar Peleo contra el jefe Con ella Mil millones de veces Prefiero al mago Estoy perdiendo toda la vida Oh por Dios Ocho de vida O sea ya Ya perdí A ver Vamos a analizar El inventario De Epimeteus A ver si hay algo Que nos puede servir O para teleportearnos O para qué Buscador de orbe Ok ok Piedad dice Orbe de muerte Luz de vela Deseo de muerte No hay como teleportearse Cartógrafo Cartógrafo ¿Será de repente? Mejorar vida Uno más de vida De repente es cartógrafo ¿No? De repente es eso Vamos a ver A ver Intentemos usar la llave De repente Y sirve No No sirve ¿Ah? Activa los elevadores Sí Activa los elevadores De la torre serpiente ¿Y cómo la uso? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo demonios Lo uso? O sea ya lo tengo Para activar Los elevadores Pero No entiendo No entiendo Cartógrafo es los mapas Sí lo sé No entiendo Cómo activar Los elevadores Pero ya tengo El item en teoría De repente Que el elevador De arriba Lo puedo activar No lo sé Vamos a ver Plam, plam Plim, plum Como buen juego Con estética retro Que se respete No es fácil pues ¿No? Hasta long Fácil no está ¿Eh? Eso sí les voy a comentar Fácil no está ¿Cuánto cuesta el juego? Dicen A mí me ha costado 20 dólares Así está Parece que es larguito ¿Ah? Por lo que estoy viendo Recuerda pues A las épocas clásicas De la NES ¿No? Por eso es que Me ha llamado la atención Porque me recuerda Justamente A esas épocas De oro De la Nintendo NES Uy, hay un secreto acá ¡Ulala! ¡Ulala! ¿Esto marcó en el mapa? ¡Uf! Buen dinerito acá ¿Eh? Buen dinerito ¿Eh? 20 dólares son 200 pesos La verdad que no sé Cuál es la conversión ahí ¿Ah? La verdad que no sé Cuál es la conversión ahí Pero sí 20 dólares Yo me lo compré En la Play 4 Pero en Switch Y en Steam también Está Y en Xbox también Por cierto ¿No? Buenas moneditas Acá ¿Ah? Uf Buenas compras Tenemos para mejorar A los compadres Ahora Ay, ay, ay Demasiado rápido Las espinas O eres Recontra preciso O te fuiste al Ready, men Yo supongo que Esa primera torre Es como el tutorial ¿No? De ahí ya se nos va a abrir Y nos van a dar más opciones De teleport Y todo eso Yo espero Espero eso ¿Ah? 400 pesos Dice Ah, ya Los 20 dólares Son más o menos 400 pesos Tengo ahí Los cracks mexicanos Que todos en el chat Hermosos Hermosos Y muy queridos ¿Eh? Hermosos Y muy amados No era por acá Metí la patinica ¿Eh? Buena tarde Pepal Quiero agradecer Que decidieras Continuar Con el buen Paper Mario Gracias a ti Mi queridísimo Cradus Cradus Por ver la serie Hermano Yo soy el que Te tiene que agradecer Don Crad Crad Yo soy el que Te tiene que agradecer Compañero Gracias a ti Por ver la 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 serie Mi hermano Y ya va Va a continuar ¿Ah? No paramos Hasta terminarlo El Paper Mario Así que tú tranquilo Esos Tranquilo Tranquilo Mi queridísimo Cradus 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 Ya, ok. Esto es para activar la llave gorgona, ¿no? Voy a cambiar de... Voy a usar el mago, ¿ya? El mago es la solución para este boss. Ya, quiero activar esto. Pues, ¿cómo haríamos? Ahí está, ok. Ya, ya nos podemos teleportear, entonces. Qué raro que no se haya activado abajo, ¿no? Locaso eso, ¿eh? Bien loco. Y ahora sí lo hacemos, ¿ah? Ahí está el redimen. Ya, de lejito nomás, de lejito nomás. Uh. Uh, lo hice porquería ahí, ¿eh? ¡Uy! No debí bajar. Buena la música, ¿eh? Las cosas como son. La música está a 10 puntos, ¿ah? Oh, cuidadito. No debí bajar. Gracias por ver el video. ¡Listo! ¡A tu casa! ¡Trofeo ganado! ¡Cuerno premiado! Lo siento, guau. Me está asustado. Mira la estatua. Se asustó. No entiende qué está pasando. La estatuita. Oh, se rompió. Oh, por Dios. Oh, por Dios. La rompí a la pobre estatua del gorgón. ¡Oh, un montón! ¡Wow! ¡Mira la cantidad de dinero! ¡600! ¿Qué es esto? ¿El ojo de gorgón? ¡Ojo de gorgón rojo! ¡Sí, el ojo! Ok. Esto quiere decir que... O sea, puedo terminar de investigar lo que me faltó abajo. ¿Se acuerdan? Que habían... Habían como que cuartitos que podía chequear. Tumba gorgón 1. La cúspide. ¿Puedo ir a la cúspide? A ver. ¿Me voy de frente? ¿El último boss o qué? Esta es la cúspide cracks. ¿Dónde estamos? ¡Ulala! Es el último boss. ¿De verdad? ¡Fuera bromas! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Eso lo puedo agarrar con mi... con mi arquerita? Con el double jump de la arquerita más que fácil, ¿ah? ¿What? ¿Qué? ¿Qué es la... el final... final level, así como que me metí. ¿Se olvidaron de sellarlo o qué? Ah, ok. Vamos recolectando los ojos. Ya, ya, ya. Claro, te vas a recolectar los ojos para poder desbloquear como que el final... el final boss, ¿no? O no sé si el final boss, pero... ¿Qué es eso, amigos? A ver, traigamos a la chicoca. ¿Cómo se llama ese juego? Dicen, se llama... A... 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 Astalón. Voy a apuntar ahorita el nombre. Vamos a apuntar el nombre para que... para que lo tengan claro, ¿ya? El juego se llama... Astalón... Tears of... Tears of... Tears of... The Earth. Está disponible... En Steam, Play 4, Switch y Xbox. Ahí está, cracks. Disculpen, ya debió hacer esto antes, ¿ah? Sé que hay muchos interesados en el juego. Ahí tienen los datazos. Ahí tienen los datotes, ahí tienen los datotes, ¿ah? A ver, vamos a intentar agarrar esto con esta amigota. Uh. ¿Qué? Oh, me subió la vida. Oh, cinco más de vida. Oh. Eso sí está bueno, ¿ah? Astalón está en Steam con 30% de descuento. Ojito con eso, ¿ah? Ojito con eso. Astalón está 30% de descuento en Steam, cracks. Yo lo compré en Play 4, ahí no estaba con descuento. Pero en Steam... Uy, miren eso. Cazador, saludos, héroes. Soy el último enviado de la orden de cazadores de bestias. En algún momento, nuestra orden recorrió el mundo en búsqueda de monstruos que vagaban por él. Pero tras la guerra, la mayoría han desaparecido. Desaparecidos muertos, probablemente. Algunos dicen que los caballeros eran expertos en las formas de los monstruos. Tanto que se convirtieron en monstruos, esqueletos que deambulan por el mundo. Jamás terminaron su maravilloso trabajo, cazar y documentar a todos los monstruos del reino. Cree ser lo suficientemente valiente como para seguir su camino, héroe, bestiario. Nos dio el bestiario, compárate. Ok, desbloqueamos algo más. Un menú para ver información sobre los monstruos del juego. Pulsa botón X para abrir. Deja la torre justo después de iniciar un nuevo juego. Bloqueado. Llega a la cima de la torre y derrota a Caballero Negro. Bloqueado. Encuentra el cuarto de música dentro de la torre. Bloqueado. Dibera Zik, el comerciante en el juego principal. Bloqueado. Eso no lo tradujeron. Locked. Locked. A ver, blim, 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 blam, blum. Revisar. Pulsa botón para saltar. Ah, ese es el comiencito del juego, ¿no? Ya, me voy entonces a abrir. ¿Se acuerdan que hemos conseguido con el ojo de gorgón? Eh, podemos entrar a una nueva zonaja, me parece, ¿ah? ¿Se acuerdan que había una zona? Ya. Voy a tratar de llegar. No me acuerdo bien dónde era, pero con fe, cracks. Con fe, con fe. Con fe la encontraremos, ¿ah? Daban como un anillauri o algo así en esa parte. ¡Listo! ¡Listo! ¡Blam! Creo que era por acá, ¿no? ¿Alguien se acuerda dónde era lo del ojo de gorgón? Era una puerta bloqueada con un ojito medio raro. Uy, miren. Ahora hay fantasmas. Acá antes no había nada, ¿eh? ¿Era por acá? Bueno, acá a la derecha claramente hay un secreto. Así que yo diría que lo agarremos, ¿no? Blim, 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 blim. La pregunta es cómo llego a tal secreto. Con ella. Blim, blum, claro. ¡Ula, la! ¡Uy! HP más 5 ahí, ¿ah? Ojito con eso. Ojito con el HP más 5, ¿ah? Ah, pero está... Bueno, me lanzaré. Es que más da, ¿no? Me hago 7 daños, sí. Pero me recupero la vida. O sea, sé que lo debí haber hecho con... Con algún poder distinto. Pero bueno, a ver qué hay acá. Una estatua que penetra tu alma con sus ojos muertos. Esa estatua me hace sentir mal. Será mejor que me vaya. Oh, no. Esa es la estatua del monstruo, ¿no? Oh, me muero. Me queda un solo hit, cracks. Un solo hit, a tú. Y nos fuimos. Nos fuimos a la... A la tierra del monstruo a que nos den más poderes. Uy, unas calaverotas acá. Guau. Acá ya hay pesos pesados, ¿ah? Oh, por Dios. ¿Qué? No, retrocede. Ey, no. ¡Ah! Bueno, vale la pena morir para seguir mejorando a los personajes, pues, ¿no? Debería mejorarla ella también. Pero a ver. Yo creo que cartógrafo estaría bueno, ¿no? Las puertas cerradas se marcarán en tu mapa. ¡Claaaaro! Hace rato. ¿Equilibrio qué es? ¿Sed de sangre? Equilibrio 1, a ver. O te das control rápidamente tras recibir daño. Y sed de sangre, a ver. O fuego interno. Deseo de muerte. Luz de vela. Piedad. Orbe de... Hay demasiadas cosas que comprar. Me vuelvo loco con tanto. A ver, sed de sangre. Pequeña posibilidad de que los monstruos suelten orbes verdes. Ah, eso está bueno, ¿eh? Vamos a mejorar un poco la vida. Más uno de HP. Ya. Nos gastamos todo el dinero. Nos gastamos todo el dinero. Pero, eh... Valió la pena, creo, ¿ah? Creo que valió la pena. Podemos continuar investigando. Ahí está, miren. Ahora sí me bloquea, ¿ven? Claro. Cartogra fuera la voz. Ahora puedo ver dónde están las cosas que estaba buscando. Qué bonito juego, ¿ah? Me he atrapado. Lo recomiendo, cracks. Lo recomiendo, cracks. Ará, vamos por acá. Eso de mejorar a tus personajes de a poquitos es muy divertido. Se vuelve adictivo, en verdad. Eso es lo que hace... Parte de lo que hace tan adictivos a los Metroidvanias. Que tus personajes no solo ganan más fuerza, más vida, sino que habilidades también. Y eso los hace adictivos. Adictivos les digo, ¿ah? Blum, 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 blaf. Debería darle metraje al caballero, ¿no? Pero, en verdad, el caballero es una desgracia. Es una desgracia. Creo que si vas a ese cuarto con la estatua del tipo que te da las mejoras con el mago... Ah, ¿con el mago? ¿Tú crees? Puede ser, ¿no? Podría ser, pero ahorita... Ahorita quiero usarla a ella. Miren, aparece random ese monstruo. La verdad, risa. Random, aparece mi compadre. Uy, acá... Bueno. ¿Cómo está? Anillo de los antiguos. Ya, ¿y qué es el anillo de los antiguos? ¿Qué hace? Un anillo viejo que muestra la ubicación de objetos en el mapa. Ah, sí, miren. Oh. Sigo sin saber cómo abrir estas cosas. Te muestro objetos en el mapa del anillo de los antiguos 10 puntos, ¿eh? ¿Dónde voy? ¿Por acá? ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Debería subirles la defensa a mis personajes también. Mucho castigo, muy rápido. Aguantan, o sea, aguantan, pero... No aguantan lo suficiente tampoco, ¿no? Ahorita se me muere la amigaza. Ajá, hay otro ítem acá. ¡Pendiente vacío! ¡Oh, por Dios! ¿Qué hace el pendiente vacío? Un pendiente extraño que permite la teletransportación entre los puntos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A dónde me teleporteo? ¿Dónde estamos? ¡Oh! No entiendo qué es eso. Amarillo. Oigan, qué genial. Está todo como que... Tienes que investigar bastante para encontrar todas las cositas, ¿eh? Si no, no encuentras nada. ¡Naranjita Wando, ¿eh? No sale más Yoshi. ¡Sociedad Anti-Yoshis! ¡Qué demonios! Ahora tenemos Sociedad Anti-Yoshis también. No solo Sociedad de Yoshi. Es más, la Sociedad de los Yoshi es como que ya no... Ya no la he visto últimamente a la Sociedad de Yoshi, ¿eh? ¡Ulalá! Y ese secretote. ¿Qué tal el Secretukis, ah? ¿Qué tal el Secretukis? Secretukis por aquí, Secretukis por allá. ¡Bloom, blum, blum! ¡Bloom, blum! Ahorita me muero. Pero al menos tenemos algo de Orbesita. Creo que a la próxima sí le veleo a mis compañeritos, ¿eh? Porque ya les falta. Ya les toca, ya les toca. Fue acabada por la Sociedad Anti-Yoshis. No me sorprendería, la verdad. Que la Sociedad Anti-Yoshis haya hecho de las suyas, ¿eh? Esta otra vez a ese compadre. Algo es intentar... Oh. Quería intentar ir por arriba. ¿Cómo funciona eso? Quiero decir, ¿cómo es posible que nos puedas regresar? Es una resurrección, una rajadura en el tiempo y espacio. Todo lo vivo regresará a la vida, justo como solían ser. Las almas y piedras son eternas. El tiempo y el espacio solo son conceptos de seres mortales. Todo lo que está quieto se mantendrá quieto. ¿Esto responde a tus preguntas? Creo que entiendo un poco más. Eres el único que entiendo un poco más, amigo, ¿eh? Te voy a decir. Fuego interno. Conocimiento, buscador... A ver, fuego interno. ¿Qué hace? El fuego dentro de tu alma arde fuertemente. Tanto como para consumirte. Siento como arde. ¿Qué es eso? ¿Qué hice? ¿Qué hicimos, compadrito? Lebelearlos cuesta, pero harto, ¿ah? Harta gemita. ¿Qué hace el fuego interno? ¿Qué onda con eso? Ya, bueno. ¿Saben qué? Ahora sí vamos a terminar de investigar el sótano, ¿eh? El sótano que nos faltaba. Ah, hago más daño ahora. Hago dos de daño extra. Con el fuego interno. Buenazo, pues. Miren. Monstruoso, ¿ah? Quita el ítem por 100 nomás. ¿O será que te dura un tiempo nada más? De repente solo dura un tiempo, ¿ah? No creo que dure para siempre. Estaría demasiado roto. Estaría demasiado roto, en verdad. Estaría muy rotauri. Sobre todo contra los jefes, ¿no? Haz más misterios de videojuegos, ya haremos. Ya se vienen buenos tops de misterios de videojuegos, mi hermano. Historias de videojuegos. Misterios de videojuegos. Todo se viene. Voy a hacer el iceberg de Sonic. Pronto espero arrancar esa serie. Así que eso va a estar bueno. Van a haber varios misterios de Sonic ahí. Varios misterios de Sonic. No solo uno, ¿eh? Au. No solo uno, compañero. Varios misterios buenazos van a haber ahí. Ahí yo les prometo. Yo les prometo diversión con esa serie de videos. ¡Auch! Ya, me voy por arriba, ¿ya? No puedo por acá. Supongo que eso de fuego interno es cuando te mueres ya lo pierdes. ¿O de verdad lo tengo para siempre? Porque si lo tengo para siempre, me parece bien abusivo, ¿ah? ¡Wandering Labyrinth! No lo conozco ese, ¿ah? Pero la verdad es que me llama la atención. Si es un Metroidvania, a mí me gustan mucho los Metroidvanias. La verdad. Me la paso bastante bien con los Metroidvanias de este. ¿Cómo para subir hasta allá arriba, ah? No puedo subir por acá. Quisiera subir hasta allá arriba para matar a ese bicho. Por acá es... Ah, pero no puedo, pues. Está bloqueado. Tengo que encontrar el botón secreto para activar eso. Eso es lo que tengo que hacer, encontrar el botón. Vamos, Knuckles. Knuckles el Equidna. ¿Vas a ver la Penny de Sonic 2? Sí, me encantaría. Pero tengo que ver la 1 primero. No me vi la 1, ¿ah? No me vi... No me vi la 1. Lo cual me da mucha pena porque he escuchado que es una joyita de aquellas. ¡Au! Ya, yo creo que acá no hay mucho que hacer, ¿ah? Vámonos... Por abajo, ¿no? Ya. Ahorita me muero. Otra vez. Nuevamente. Un solo ajito y chau. Debería haber otra manera de recuperarte la vida. Eso sí le reclamo al jueguito. Una manera de recuperarte la vida que no sea muriendo, ¿no? Una y otra y otra vez. Ahora, vamos por acá. Aunque me da pena entrar así porque sé que voy a morir en cualquier instante. Se supone que los monstruos me podrían dejar orbes verdes, que es para recuperar vida, pero no me dejan nunca. Nunca me dejan orbes verdes. Saludos para Alejandro Aragón. Saluditos, crack. La única que puede avanzar por aquí es ella. Ningún otro personaje. Porque es la que tiene el double jump. O bueno, no el double jump, pero el salto en las paredes sí, ¿no? ¿Dónde voy? Miré por la izquierda, pues. A ver qué hay. Vamos a mejorarla ya. Vamos a mejorarla ya. Ya que la estoy usando bastante aquí. No puedo mejorarla con nada. ¡Ah! Para todos es esto, ¿ah? Ojito con eso. Es para todos. Ah, no. ¿Qué? Ella tiene el level 2. Él tiene el level 0. Él tiene el level 2. Ah, sí la he mejorado a Kewli. Ah, mejorar vida, pues. Sí la he mejorado, ¿eh? Y entonces... Creo recuperas vida reposando en la fogata. No, no... Por algún motivo no recuperas vida reposando en la fogata. No es... No es así. Una pezuñada. Uno creería, ¿no? Pero no. No, 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 no. No es así, compañeros. No es así, cracks. Oh, sí. Lo del fuego ese... Es solo... Solo una sola vez, ¿ah? Vamos a teleportearnos mejor. Vamos a teleportearnos por acá. Ya. Saluditos para MSD, grande crack. Si es de la estética del Symphony, o sea, yo lo compré por recomendado de Steve y estaba como a 5 dólares y no he parado de jugarlo. ¿En serio? O sea, está buenísimo. O sea, solo la pasas bien con este juegazo. Qué buen dato, ¿ah? Qué buen dato. Gracias por esas 100 estereotas. Yo también me la estoy pasando 10 puntos, la verdad. Mi queridísimo MSD. MSD. 100 puntos me la estoy pasando con este juegote, ¿ah? Qué bueno ver que no soy el único, ¿eh? Qué bueno ver que no soy el único. Y está en oferta, supuestamente, en Steve cracks. Así que aprovechen todo lo que lo quieran chequear. Aprovechen porque está en oferta en Steam el juego, ¿ah? Si es la estética de Son, yo lo compré por recomendados de Steam y estaba como a 5 de LLS y no he parado de jugarlo. Pueden darle una chequeada, en verdad. Súper recomendable, ¿ah? Súper, súper recomendable, cracks. Recontra recomendable. Jugar a Marito Maker. Ahora ya no creo. De repente un ratito más tarde, no lo sé. Pero mañana de todas maneras, más Mario Maker, ¿ah? Mañana sí o sí más Mario Maker. Eso sí les garantizo. Mañana su Mariano Maker. A ver, me voy por la derecha otra vez, ¿ah? Uy, ella sí puede disparar colgada. A veces. Es como que se buguea y puedes disparar. ¿Qué? Eso está raro. Sí puede. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Ven? ¿Qué? Puedes disparar. Es un bug eso, de hecho. O sea, no sé si es un bug, pero es un bug bueno, ¿no? Es un bug de los buenos. De los GOT. Bug GOT. Lo llamo yo. Bug de los GOT. Uy, está bloqueado esto. A menos que el botón esté escondido en algún lado. Ya, vamos por la izquierda entonces, por acá. Este compadre aguanta 9 hits. Ya los conté yo. Ya los conté yo. Son 9 hits que hay que darle por matarlo. No hay ningún secreto acá. Oh, por Dios. Nada, vámonos más. Lo bueno es que deja buen dinerito, ¿eh? Buen dinerito. ¿Cómo haríamos ahí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Dos hitazos. Dos hitazos. Ok. Ulala. Ulala. ¿Qué es esto? Ataque más uno, ¿en serio? Ojo de gorgón azul requerido. Tengo ataque más uno ahora. Hermoso. Uy, pues sí. Ya tocaba, ¿no? Ataque más uno hace rato, ¿ah? ¿Cómo vamos, Teto? Fui a hacer tarea ya volví. El profe de química es un dolor de cabeza. El profe de química. El gran Fabi tuneado. Grande, crack. Yo también no era muy fan de la química, para serte sincero, cuando estaba en el colegio. Pero tranquilo. Ya saldrás de eso. Fabi tuneado. Tuneate nomás, Fabi. Guardar. A ver, reposo. O sea, solo puedo reposar a veces cuando este compadre trae una carnecita. No tengo duda alguna de que tendremos éxito. Tenemos una aldea llena de gente que depende de nuestro esfuerzo para deshacer el veneno. Con ese tipo de responsabilidad no podemos fallar. ¿Qué piensas tú, Ul? Sé que tendremos éxito. Mi deuda, mi pacto está por seguro. Pero ¿debo de compartir mi responsabilidad con otros? No. Creo que será mejor enfocarse a la tarea actual. ¿Quién quiere una piernita de Ostrum? Yo, yo también, me muero de hambre. Esperen, ¿ustedes no tienen problemas con comer monstruos hoy otra vez? No. Nos da gusto que siempre cocines para nosotros. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto. Me da gusto que les agrade mi comida. Agradar no estoy tan seguro. ¿Qué pasa? Nada, fue buen provecho. Finge comer. Esconde la carne detrás. Ya terminé. Te vi, Arias. ¿Viste qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? No come entonces. Curado. 20 HP. Porque a veces puedo curarme y a veces no. Exijo una explicación. Exijo una explicación. Eso es lo que yo exijo. Una explicación. Esta musicota. ¿Y este musicón? ¿Ah? Pero qué juegazo. Muy a lo NES la música. Me encanta. Recontra épocas de la NES. Épocas de oro de la NES. ¿Ah? 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 Vamos. Más de hiderito. Para mejorar a los personajes. ¿Ah? Saluditos para René Casalópez. Saluditos, René. Ok. Acá necesitamos el ojo rojo de Gorgón. Uy. Acá necesita una llave blanca. Pero no tengo. No tengo llave blanca. Ni modo. Voy a tener que regresar nomás. Voy a tener que buscar más llaves blancas. Al menos me lo marca en el mapa, ¿no? Sí, sí me lo marca. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es un golazo, en verdad. No hay mucho que pueda hacer aquí, ¿no? Me parece que ya todo está bloqueado. Así que toca avanzar hacia arriba en la torre, creo. Me parece. A mí. Tararán. Ah. Eso es cosa por apresurado. Tararán. 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 Por acá a la derecha no hay nada, ¿no? O sea, no hay nada que yo pueda agarrar. Sí, está bloqueado. Ya, ok. Vámonos, entonces. Es lo que sube más ataque a los personajes Sobre todo a la arquera y al paguino Que son los que más uso Toda una zona secreta Que locazo, ¿no? No creo que sea obligatoria Esa zona secreta, ¿o sí? Ya, me voy O sea, me voy al comienzo Me voy a matar, creo, ¿ah? Sí, mejor me mato, ¿no? De paso que compro cosas Voy a llegar más rápido a mi destino No encuentro otra manera más rápida de movernos por el mapa A ver, ¿qué más? Sed de sangre 2 Fuego interno 2 Deseo de muerte 1 Luz de vela A ver, orbe de muerte, ¿qué hace? Ahora podrás recuperar tu orbe de muerte Un eco de tu previa vida ¿Qué? Punto de muerte, ¿qué es eso? No entiendo nada, oigan No entiendo qué estoy haciendo No entiendo qué estoy comprando A ver, orbe de muerte Ojo, gorgón Ni siquiera sé dónde está la orbe de muerte O sea, es como que está en la Está en la nebulosa, ¿no? La orbe de De muerte Tumba gorgón 2 Vámonos para arriba Muy bien, vamos a una nueva zonaja, entonces Cuidado, Pepe Dice Alejandro Aragón Siempre con cuidado, hermano Siempre con mucho cuidado Siempre con suma cautela, compañero Oh, la torre del reloj No podía faltar En ningún juego que se precie De ser referencia a Castelvania No puede faltar su torre del reloj Que hay acá Esa nueva zona Parece, ¿no? O sea, es la torre de la gorgona Pero en otra parte que no hemos Investigado todavía Está desactivado eso Oh, no Eso es con magia Es con el otro apestosón Es con apestosón Ya, me voy a matar Para llegar más rápido al otro lado Es la única manera De llegar más rápido, ¿eh? Es la manera Es que como no te Como no te castigan por morir Entonces da lo mismo Si te matas o no, en verdad Mejora de vida Ya Entonces ahora simplemente Voy al teleporte Ya Ya Me voy a la tumba de Gorgon 2 Ya tengo 41 de HP Estamos mejorando El personaje, ¿no? Vamos a cambiar al mago ahora Y activamos esa otra habitación Pues, ¿no? ¿Este amiguito? Me da vergüenza Este amiguito La verdad No hay ninguna necesidad De usarlo ¿No? A ver Vamos por donde nos quedamos Ataca rapidazo El mago Es una machín En verdad Es una machín El mago Una metralleta Es Ya Acá Podemos activar Ese orbe negro Con el maguito ¿No? Ok Hemos abierto Una puerta Del otro lado Pechón No Así No 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 La torre del reloj en todo su esplendor. El cadáver tiene una nota. Las ruinas que son secretadas del planeta han sido llamadas lágrimas de la Tierra. Es como si el planeta mismo estuviese deshaciendo su pasado. Al secretar las horribles memorias. Secretar, ¿esa palabra existe? La palabra secretar. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Vamos a matar a este apestoso, ¿eh? Pobre. Ni siquiera deja buena experiencia, no deja nada. Bueno, acá necesito a la amiguita, claramente. Todo el día necesito a la amiguita en todas las situaciones, casi. Es demasiado útil ese personaje de la chica. Ah, pero acá el mapa termina aquí. Creo que ese es Linus, el cartógrafo. ¿Qué? ¿Linus, el cartógrafo, se murió? No. Pobre Linus, el cartógrafo. Vamos a activar esto. Llave azul. Ah, pero no la puedo activar. Ah, ahora sí. Creo que hay un secreto ahí, ¿no? Ya se me acabaron las llaves, oigan. Era obvio que ahí había un secreto, pues, ¿no? Más que obvio, ¿eh? Oh. ¿Dónde estamos? A ver, ¿qué hay acá? ¡Wow! Otro botón más. ¿Desbloqueé eso? ¿Pero para qué? Ah, para poder avanzar. ¡Ajá! ¡Ajajaja! ¿Qué es esto? ¡Botas talaria! ¿Qué hacen? Botas azules aladas. Pulsa botón círculo para lanzarte hacia adelante. ¿Qué? No funciona. No funcionan las botas saladas. On. Está en on, ¿eh? Botas azules aladas. Pulsa botón círculo para lanzarte hacia adelante, pero... No funciona a mí. ¿What? Me siento estafado. Círculo, ¿eh? Ojito. Triángulo X cuadrado. ¿Será que en algún momento en específico las podemos usar? Porque si no, no entiendo. Necesito llave azul acá. Botas al arias. ¿Deben ser para el caballero azul? ¿Qué? El caballero azul. ¿Será como...? ¡Ah! Ok. Claro, claro, claro. Para el caballerito. Para el personaje. Tienes razón, ¿eh? Creo que sí. Ah, sí, tienes razón. Es para arias. Para arias. Ahí dice. Bueno, bueno, crack. Es para arias. Dice para arias. Y no lo había leído. No lo había leído. Ahora vamos a probarlas, ¿no? Las botas talarias para arias. Qué bien. No había leído que era para arias. Bueno, eso lo hace un poco más dinámico al personaje de arias, ¿no? Alguito que sea. A ver, arias. Oh, tiene un dash ahora. A lo megaman. Genial. Me gusta, ¿eh? Llave azul. Ya dan ganas de usarlo un poco más, arias. Lo malo es que su rango es nulo, pues, ¿no? Tiene un rango, pero que da vergüenza, en verdad. Se murió. Ni siquiera le hace más de un hit. Da vergüenza el rango de arias. Aún no te has convertido. Algo más. Arias, fuerza mejorada. Qli, fuerza mejorada. O Algus, fuerza mejorada. Vamos a mejorar la fuerza Algus. A lo megaman, Arius. Seguiré investigando el mecanismo, pues, ¿no? O subo, porque tengo muchos, como que, pasajes o lugares de la torre que investigar, ¿no? Recién vamos 15% del mapa. No, malazo, malazo, en verdad. Muy malo a Aries. Supongo que se defiende... O sea, le hacen menos daño, supongo. Sería el único motivo por el que sería un poco mejor de usar. O sea, no sé, porque es malo. Es el personaje muy... No tiene rango. ¿Cómo haces para matar a ese bicho, por ejemplo? ¿Te acercas y te haces que te haga daño a cada rato? Tengo que reconocer que su dash sí está bonito, ¿eh? Eso sí hay que reconocerlo. Su dash está bonito. ¡Ay! Se había muerto. Ah, tengo que traer a la amiga acá. Me olvido. Ya, amiguita, vamos. ¿Qué dice acá? A veces un sacrificio es necesario. Vale la pena derramar sangre para obtener lo que deseas. Ahí está la llave azul. Tengo dos llaves azules ¿Hay algo acá? Pareciera, ¿no? Ese dragoncito sí que aguanta castigo, ¿eh? ¿Dónde vamos? Bueno, claramente a punto de morir esto, ¿no? O sea, es claro eso, creo Creo que no le queda ninguna duda a nadie de que pronto moriré, ¿no? Pronto salió el fin de... ¿Ciuli? 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 De esta pezunas ¡Vamos, Kiuli! Grande, Kiuli ¿Dónde estamos? Por abajo podríamos ir, Kiuli, ¿ah? Hay demasiados lugares que no has investigado Doña Kiuli Por la derecha también serviría, ¿no? ¡Wow! A ver, vamos a terminar de investigar eso entonces Una vez ¡Wow! Es un cuartote este, ¿ah? Un botón verto acá Ok, se abre la llave de arriba a la izquierda Ahorita me muero Está duro, ¿ah? Está duro, ¿ah? Está duro, pero cada muerte nos hace más fuertes Es así Mejorar vida o Kill You Defensa mejorada, por favor Un poco de defensa mejorada para Kill You Para que le hagan menos daño cuando está explorando esta pestosa Así va a aguantar más Tumba Gorgón 2 Debería haber un teleporter para el cuarto de las máquinas también, ¿no? Digo nomás No voy a cortar las máquinas otra vez No voy a cortar las máquinas otra vez Ahora me van a hacer un hit menos de daño A mi amiguita Porque le mejoré la defensa, acuérdense Y ahora sí vamos a cuidar la vida, ¿ya? Hay que guardar cada puntito de HP Todo es valioso ¿Para qué hablo, ah? ¡Por Dios! ¿Se parece a Metroid? Sí, claro Es un Metroidvania, después de todo ¿Se parece a Metroid? Por supuesto que claro que sí ¿Para por dónde era? Podría ir por la derecha o podría venir por acá de una vez Terminar esto, ¿no? Sí, mejor Au Por dios, ese orbe rojo... Llave blanca. Ya, vámonos. Ya no hay nada más que hacer aquí. Todo lo demás está bloqueado. Vamos por la llave azul, ya. El gran Cevitas Narváez. Cómo te va, mi hermano, a los años, dice el crack. Ya estamos de vuelta, crack. Grande Cevita. Gracias por esas diez estrellotas. Pero sobre todo, gracias por ese cariño, mi hermano. Muchísimas gracias, don Cevitas Narváez. Grande el crack. Pauri y a los años te extrañamos, crack. Lo máximo. Yo también los extrañé mucho, mi hermano. Yo también los extrañé mucho. Ya lo creo que sí, mi queridísimo Cevitas. Oh, por dios. ¿Dónde estamos? Ah, estamos en el teleporter ahora. Es un super warpa. Es un mega warpa el teleporter. Miren los centauros. Otra, que genial. Uy, ¿eso? ¿Qué era eso? ¿Qué me habrá dejado? Acá hay algo, ah. Hemos vuelto a la torre de los gorgones. Ah, ya puedo regresar por acá. Pobrecito. Pobrecito. ¿Habrá algo acá? ¿Un item? Creo que sí, ¿no? Uy, el mago. Tengo que traerlo al mago apestoso. Ya bueno, vamos por él de una vez. Ese ítem sí está bueno porque eso nos sube la vida. Más 5 de HP, ah. Ojito con eso, ah. No sé qué hacen esas espadas, la verdad. No sé qué hacen esas espadas, la verdad. ¿Dónde había save spot? Por acá. Acá no más hay uno. Au. Ya, mago pezuñas, vamos. Buenazo el mago, es un monstruo. Se murió el monstruo. Pero no importa porque encontramos un teleport. ¿Algo más? Pregunta. Necesito más tiempo. ¿Estás seguro? ¿Qué es la invencibilidad? No, mejor no compro eso. Parece que solo regalo debería comprar, ¿no? Hay muchas cosas que comprar. Demasiadas cosas que comprar, en verdad. Saludos para el Liceo Enrique. ¿Puedes jugar God of War 4? Ya lo estaremos jugando, ah. Ya lo estaremos jugando de toda manguera. O sea, eso sí les digo. Ya lo vamos a jugar, cracks. Este teleport nos lleva directito a donde nos quedamos. ¿Qué? ¿No? Por dios. ¿Dónde era? Me confundí, me conjundí. Bueno, no importa porque por... Igual puedo llegar rápido por acá. Por acá puedo llegar rápido. Por acá era, ¿no? Por acá era, ¿no? Igual ya lo tengo abierto, creo. ¿No lo abrí? No lo abrí. ¡Por dios! No lo abrí. Pensé, ah. Pensé que la había hecho, oigan. Pero no, pues necesitaba el mago para abrir eso. Voy a tener que dar toda la vuelta. Y traer a la amiguita. ¡Qué duro, eh! ¡Oigan, qué duro! A ver. Ni modo. Estoy hecho basura también. O sea, en verdad debería matarme. Sí. Va a matar. Y... Y regresar. Porque... Me voy más rápido y me recupero la vida. No me cuadra eso todavía, ¿eh? Deberías recuperarte la vida en los lugares de guardados, ¿sí o no? Es raro. Vamos a recorrer la fuerza mágica a Albus. Un poco más de ataque a Albus. Cada vez más machín, ¿no? Ya. A ver. Sería chido que te dejara llevar los tres. Lo mismo pensaba yo, ¿ah? Lo mismo exacto, lo mismo pensaba yo. Pero... No. No te permite. No te permite, compañero. ¿Para cuándo Marrito Maker? Dice Giovanni Tineda. Mañana le damos al Marrito Maker, pero de todas mangueras, hermano, ¿ah? Mañana el Marrito Maker... Confirmado, confirmado, confirmado. O de repente ahora le damos un rato al Mario Maker y un rato más al Smashito. También puede ser, ¿ah? Podría ser ahora un rato eso. Podría ser. A ver, vamos. De nuevo a donde me quedé. No te pones. 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 Ahora, por la derecha ya fui. Ahora, vamos por acá abajo. O sea, sé que no estoy por acá el ítem, pero... Uy, necesito al compadre acá. Necesito al guerrero. A la desgracia, que es el guerrero. Lo bueno que tiene el guerrero, creo, es que aguanta más hits que mejor. Tiene más defensa, ¿no? Creo que esto es lo único bueno del guerrero, ¿eh? Porque todo lo... Y que ataca súper rápido. Pero su rango es una vergüenza, pues, ¿no? ¡Por Dios! ¡Infinito de estos amigos! Está cerrado esto, ¿eh? ¿Se abre un switch secreto por acá, no? Ah, no, se abre luego de matarlos a los dos. Se nos muere. Se nos muere el comparito. Necesito al mago ahora. ¡Por Dios! Nos hacen backtrackear todo el rato. Llave azul, eso sí tengo. Se nos muere el compadre. Se nos murió el compadre. Debería mejorarlo él también. Porque es una desgracia. Si tiene más daño, Arias, puede ser algo... Puede ser más decente, ¿no? Con más daño, Arias. Digo... Alguito más de daño para... Aunque sea... Matar más rápido a los monstruos. Ya que no sirve para nada más el compañero. Su salto con el dash está bueno, ¿eh? Es un peligro matar a todos los bichos con él. No era por acá, ¿no? Me estoy confundiendo. Aunque no sé si puedo ir por acá. Oh, no. ¿Qué había acá? Ya me estoy confundiendo, ¿eh? ¡Arias! Ya lo hice. El escudo, dicen. No tengo idea de cómo se usa el escudo. O sea, apretó todos los botones y no se puede usar, ¿eh? Al menos no que yo sepa. No tengo idea de cómo se usa, la verdad. Mi queridísimo Guillermo Pérez. No lo hice. Sí, sí. Lo hice. No lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Ya, vamos por debajo Por abajo, ¿no? No No Me confundo Me asusto, no sé a dónde ir No sé a dónde ir, me confundo, me asusto Venga acá, Pesunil Listo Quiero otra voz Faltan voces, ¿no? Uff Uff, acá hay un botón Pero, ¿cómo entro ahí? ¿Lo ven el botón? Está metido en la pared del botón Y esa graciosidad A menos que sea con dash A ver, de repente El caballero este Arias Puede dasher Y hacerse más chiquito Y meterse por debajo de esas cosas Podría ser, ¿no? A ver No, tampoco No, no Nada, oigan Pero entonces Qué raro No estoy entendiendo Con el caballero de hacer dash Y lo pensé, ¿ah? Pero parece que no Parece que no era solo usado Ah, te recupera vida Eso No puedo subir ahí Ok Voy a tener que encontrar la manera de abrir el camino Y para atraer a los otros personajes La única Uh, la, la Y esta espadita Espada de espejos ¿Qué hace? Para Arias Una espada resplandeciente que refleja magia Oh A lo Link A ver Buenísimo Bueno, ahora podemos devolver la magia Algo es algo Lo estaba haciendo un poco más fuerte A Arias Porque sí, pues no Daba vergüenza ajena A Arias ¿Será que ya le puedo pegar a este? No hay manera de agarrarlo con Arias ¿Ah? Si tuviese una forma de reflejar proyectiles De los monstruos lejanos O sea, ellos mismos Ah A ver Grande, Arias O sea, no solo magia También puedes devolverle cualquier tipo de De proyectiles a los enemigos ¿Ah? Yo pensé que eran solo como que bolas de magia Y eso, pero no También le puedo devolver las Las cuchillas a este compadre Ay, ay, ay Plom Att зм deals De un rat Tengo que hacer Pero no tengo que hacer Increíble Pero no logás O sea, el jumbo Un rat Al coconut Tengo Aguantaba casi Un ciclo que da ¡Ajá! ¡Ok! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya, ok Con eso ya podemos recién Traer a los otros personajes Para descubrir todo lo que falta aquí O sea, igual ya se murieron Pero bueno Al menos hemos avanzado Alguito De a poquitos uno va avanzando En este jueguito, dime Me está gustando cada vez más arias Ahora que está mejorando con los ítems Da ganas de mejorarlo más arias Vamos a ahorrar ya Vamos a ahorrar Ya, muy bien Entonces ahora podemos Terminar de investigar creo ya La parte De la torre esta ¿No? ¿O no? ¿O me estoy confundiendo? ¿Cómo es? Ahora tengo más rango también Gracias a la magia Aleluya arias Hiciste una Compa con eso Ahora siento que Ahora siento que ya no gasto Mis orbes En arias Siento que ahora sí Van a ser bien invertidos Los orbes Vale la pena mejorarlo ahora Sobre todo porque tiene su dash También es buenísimo el dash Lo malo es que no lo puedo cancelar El dash Si lo haces Te comprometes a hacerlo hasta el final Uy se bubeó ¿Vieron? Se bubeó el dash Cosas que pasan Cosas que pasan Ya se los digo yo Cosas que ocurren Cosas que acontecen En el mundo del desarrollo De videojuegos ¿En qué motor Lo habrán desarrollado Estos fondos Me da curiosidad Uy no Tengo que tener el maguito Vamos Uy acá me recupero vida Ya 14 de vida Bastante bien En realidad los dos Los necesito acá Al maguito Y a la amiguita A los dos Pero primero vamos Con el maguito ¿Dónde era? ¿Por acá? ¿No? Creo que sí Era por acá ¿No? Oh no Sí, sí, sí Acá Ok Oye, tú ahí Algo Se ha estado esperando En ese momento ¿Sabes quién soy? Vejestorio Algo parecido Sí He estado siguiendo Todas sus aventuras El vejestorio Sé sobre tu nacimiento En tus aventuras Con el que porta La espada de cristal Y de tu pacto Con el titán de la muerte ¿Cómo es posible? ¿Quién eres? Soy el vejestorio Lo importante es que tú Estás intrínsecamente ligado A todo esto Mucho más de lo que tienes idea ¿Ligado? Dime a qué Por favor No tenemos tiempo por ahora Pero toma esto Qué crack el vejestorio Es el maestro Roshi El vejestorio Mírenlo ahí Calvísimo el vejestorio ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de chiste? Todo tendrá sentido En el futuro Mi amigo Tengo que irme Espero que nos volvamos a ver pronto Espera Tengo muchas preguntas ¿Qué? Se ha ido ¿Y qué es esta cosa tan rara? Creo que será mejor Encontrar a los demás Dice el vejestorio Extraño al vejestorio Qué gran personaje El mejor personaje del juego El vejestorio Qué buen nombre también Vejestorio Lo máximo Las traducciones 100 puntos ¿Cómo se llamará en inglés? Old man Algo así seguro ¿No? Y en castellano Pues ponle vejestorio Ponle vejestorio Claro que Claro que Tweet 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 Claro que Tweet 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 Si vengo por acá O por abajo ¿A dónde voy? Ya puedo ir por el ítem ¿No? También Creo que era por acá ¿No? Ah Dios mío O era con la chica Que necesitaba No No Me estoy confundiendo Todo ¿Ah? Me estoy confundidazo ¿Ah? Por acá ya vine Bueno Pero por acá Me puedo ir También había que usar También había que usar A la chica ¿No? Pero no me acuerdo Dónde Oigan Para recuperar El ítem De abajo ¿Se acuerdan? La mejora de vida Aunque creo que Necesito llave azul Y no tengo Para eso Me parece Que no voy a poder Cuidadito con el Vejestorio Compañero Reposo A ver Oigan He encontrado Un anciano Por algún lugar De esta torre Sí Está sentado Justo a nosotros En este momento Ja, ja, ja Jeje Arias No soy tan viejo Me refiero a un anciano Muy viejo Un vejestorio No, no he visto A nadie así Yo tampoco ¿Por qué lo preguntas? Hablé con un vejestorio Hace poco Parecía saber mucho Sobre la magia Y mencioné unas cosas Que me parecieron Desconcertantes Pero no importa ¿Quién quiere una pierna De Ostrum? Yo Yo también Me muero de hambre Esperen Ustedes no tienen problemas ¿Otra vez? El mismo El mismo diálogo Pierna de Ostrum Bueno Al menos Hemos podido Mejorar un poco La vidita Estos vejestorios ¿Ah? Ahí, ahí, ahí Ah, acá Voy a poder Desbloquear Por fin La salida Oiga Ya tocaba Ahora sí Está abierto El mapa Acá hay un secreto De todas maneras Una llave azul Buenísimo Ya, pero sigo Sin encontrar El camino Hacia el otro Ítem Donde me morí ¿Se acuerdan? ¿Dónde fue eso? Sigo sin encontrar Ese secreto Oigan No me acuerdo No me acuerdo Dónde era Pero había un secreto Era por acá Sí, sí, sí Abrió las ventas En físico Sí, me lo voy a comprar De todas maneras En físico Sí lo vi En realidad Por eso es que Descubrí este juego Mi querísimo Gonzalo Quintana Justamente por eso Me enteré de su existencia Por Limited Run Games Yo soy muy fan De Limited Run Games Muy fan, la verdad Y me sorprendió Muchísimo el trailer Y dije No, tengo que jugarlo Y no me decepcionó Buen juego Buen juegazo Buen juegazo Este del vegestorio Por fin Por fin Ahora van a ir a subir acá Porque creo que hay Ítem acá, ¿no? Me marca al menos Como si hubiese un ítem Aquí Pero no hay forma De llegar A él Urudez Creo que ya podría Irme A la parte más alta De la torre Me va a matar ya Para el teleport Para el teleport Esto me recuerda Que hace varias veces Son dos buenas comparaciones Hermano Después de todo Es un gran Metroidvania este De aquí No sé si seguirá ahorrando Set de sangre 2 Mano suertuda Deseo de muerte 1 Punto de muerte Orbe de muerte Seguiré Seguiré Mejorando la defensa Le mejoraré, pues Debería ahorrar Para comprar el regalo No eso de 666 Debería ahorrar Para el regalo Tumba Tumba de colpón Número 2 Ya Entonces Seguiremos escalando Pues Creo que ya no hay Nada más que investigar Al otro lado Seguiremos escalando Un rato Un ratón Mickey Mouth Ah, no puedo Todavía O al menos No por ahí ¿No? Debería traer A la muchacha Creo Por acá Si puede escalar Ya, a ver ¿Dónde andará El vegestorio? ¿No? Me pregunto yo Ajá Estaba bueno Traerlo a él Él era el elegido El maguito Llave blanca Ya, sí tengo Tengo unita Debería justo Ya, sí tengo Tengo unita 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 Full botones En este juego Full botones Por aquí Full botones Por allá Eh Botones Para todos Wow ¿Dónde estamos Ahora? Revisar Son raíces No, son como venas ¿Será que el veneno Es transportado hacia abajo Por estas venas? ¿Por qué deducirías eso, hermano? O sea, puede ser, ¿no? Pero, ¿cómo tanta precisión Para la deducción? Compañero Miren, aquí hay una puerta azul Llave azul requerida Estos pobres cíclopes Dan vergüenza, en verdad Au Otra vez Ah, lo puedo matar con esto Qué buena Buenísima Qué buena Amoricito Ya está Muertazo Ya, pero que me abra, ¿no? ¿Será que tengo que matarlos a todos? De repente Este también Ouch Ajá Ok Ok Se activó Se activó esto ¿Dónde estoy? Ok Súper enredado Todo, ¿no? O sea, es lógico Que sea enredado En verdad Es un Metroidvania Después de todo Punto guardado Qué locos las estatuas, ¿no? Hay un boss cerca ¿Han visto? Arriba O sea, relativamente cerca, ¿no? Tampoco súper cerca Pero Más o menos Que por ahí anda Por ahí anda el compañero No me quiero morir Porque reinicio todo ¿Qué? Oh, no El caballero negro otra vez Por Dios ¿Qué es vos? No Me va a hacer basura O sea, no vine preparado Para esta pelea Bueno, no está tan difícil, ¿eh? La verdad La true No sé si quiere complicar Un poco, pero Uy No Hola Hola ¿ intéressant? ¿Qué pasa este? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fosilazo Un chiste, jefe Ulala, muchas gracias Compañero Muchas gracias por las orbes Se murió Ok Voy a dos hits de la muerte A dos hitatus de la muerte Acá hay algo que activar acá, ¿no? Parece No Esperen, acá hay un secreto, parece O me estoy confundiendo No, sí, confusión pepárica Tres reyes se reunieron para discutir la paz en tiempos de guerra Enviaron dos pájaros al este del OS Para extender la noticia Pero cuatro noches más tarde la guerra comenzó Y los tres reyes crecieron ¿Cuánto dinero tengo? ¿Me alcanza para comprar algo así súper interesante? No Eh, regalo Me falta un poquitito más para comprar el regalo Primer conocimiento Se han metido otras cosas, ¿ah? Se han desbloqueado nuevos ítems Se han desbloqueado nuevos ítems al parecer, ¿ah? La cúspide Bueno, creo que lo dejamos por aquí, cracks Este jueguito Porque quiero jugar un rato de... Eh, tenemos... Tengo hasta las seis Son cuatro y cuarenta Tenemos una hora y veinte más o menos ¿Qué les parece si le damos un rato al Mario Maker 2? Para cerrar nuestro día de streams con Mario Maker 2 Regreso al toque, cracks A ver los trofeos de este jueguito A ver si los sacamos todos Sería interesante, ¿no? Sacarle su cien por ciento Hasta long tears of the earth Verdadero titán Desbloquea todos los secretos del juego Y completa todos los modos de juego desbloqueables Wow Completa el modo de juego principal Completa el modo de juego principal al cien por ciento Derrota al Gorgón Completa veinte por ciento de las entradas del bestiario Ochenta Todas las entradas del bestiario Recolecta diez mil orbes Completa un cien por ciento de las salas Wow, está... Sí, está complicado, ¿eh? Está complicado Ya vuelvo, cracks Deme un ratito Y estamos de... De regreso, ¿eh? Estamos de regreso Me ha gustado este jueguito ¿Para qué? Me ha entretenido bastante, ¿eh? Ya vuelvo, cracks Ya vuelvo Nada más un ratito Y le damos, pues, al Maker 2 Al Mario que hace dos Una horita Una horita y media Y ya estamos Ya vuelvo, cracks Claro que sí La horita y media